¡Ey! Miran lo bueno de la vida Este es mi Guayaquil ¡Viva Guayaquil! Señoras y señores, amigos y amigas que están en sintonía de Contacto al Amanecer a esta hora, muy buenos días y bienvenidos a esta edición muy especial de Contacto al Amanecer como lo habíamos advertido, un programa especial por el desfile que tenemos y también por las fiestas de Fundación Meche porque hay mucha alegría aquí también, se siente en el radio Mucha, mucha alegría Andrés, amigos, buenos días qué mejor manera de saludar a esta ciudad pujante que trabajando Andrés esta mañana Trabajando esta mañana, saludando a todos en casa que se han levantado temprano también para seguirnos y seguir de cerca también los desenlaces y el desenlace de este desfile de los carros alegóricos que tres instituciones educativas clasificadas llegaron a esta final para participar El Instituto Cuello en la Escuela Chile Entonces empecemos con este ánimo de la mañana porque Henry está con ellos a ver esa vibra y ese sentimiento tan temprano también con el esfuerzo que han recopilado todos estos días que hoy sabremos quién se lo ha ganado Han trabajado muchísimo y han madrugado si ustedes vieran muy temprano de la mañana cuando llegábamos hasta acá al Estadio Alberto Spencer cómo llegaban los chicos con sus padres Así que Henry, cuéntenos cómo es el ambiente allá Yo estoy aquí a unos cuantos pasitos mi querido Andrés Yunglo y mi Mari Beche aquí ya están los tres colegios finalistas El Colegio José Joaquín Gallegos Lara El Instituto Cuello y la Escuela República de Chile ya se están organizando de lo que es la representación emblemática importante de la ciudad de Guayaquil Venganse para acá mi querido camarógrafo Miren aquí el Colegio Joaquín Gallegos Lara allá Ahí la banda de guerra ¡Viva Guayaquil! Por supuesto A ver, vamos acá ¿Cómo están los padres de familia? ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Guayaquil! Estamos muy emocionados poniéndole mucho ritmo a este concurso Los Carros Alegóricos que lo único que está demostrando ahora es el amor por esta ciudad que acoge a propios y extraños mi querido Andrés Yunglo y mi Mari Meche ¿Cómo se siente Guayaquil? De Guayaquil se siente el calor de su gente La sonrisa de los niños El guayaquileño se lo saca desde como camina y como piropea De dieta mi amor ya sé lo que come ¡Madrina! ¡Mucho de guayao! Es que Guayaquil se vive intensamente ¿Sí o no, varón? De Guayaquil vive todo lo bueno ¡Viva Guayaquil! Y lo que dice la promo Andrés es muy cierto porque tú ves alguien caminando por la calle en cualquier parte del país y tú dices ese es guayaquileño Ese es guayaquil, ¿no? Por supuesto La identidad guayaquileño también es trabajar en equipo y esta mañana lo demuestran los estudiantes y participantes en nuestro desfile de Carros Alegóricos Henry háblanos más del ánimo esta mañana acá en el estadio de Luis Pérez Mi querido Andrés usted escúchalo aquí están estos nuestros futuros ya son guayaquileños puros que llegaron pues con sus padres acá a esta gran ciudad a esta porteña que acoge a muchos y que llegaron y fueron representados aquí vea en la Escuela República de Chile encontramos ven acá mi querido camarógrafo a nuestros inicios aquí está usted es Quil, ¿no? la reina ¿dónde está Guayas? venga señor Guayas muy buenos días vea ahí está Guayas y Quil y ahí pues llegó Orellana y comenzó esta gran ciudad a surgir y mis queridos amigos aquí la fiesta está encendida con nuestros carros alegóricos este gran concurso porque mira lo bueno que tiene Coavisa estamos festejando estos 478 años de nuestra gran ciudad esta ciudad por siempre y para siempre que le llevamos en el corazón porque es nuestra la cuidamos y la queremos mi querido Andrés Yumblut y Mari Meche creo que ustedes tienen que presentarnos al jurado que tiene la función de decidir cuál será el ganador de este concurso de carros alegóricos Perfecto Henry ya están llegando todos los miembros del jurado estamos llegando a la vicealcaldesa Doménica Tabaki que nos acompaña esta mañana Carlos Eduardo Arcos también representante de la prefectura del Guayas y Pierina Correa que en pocos instantes se llegará que es la presidenta de la Federación Deportiva del Guayas y justamente a Carlos Eduardo le vamos a preguntar ¿y qué parámetros vas a utilizar tú para hacer la evaluación para determinar qué carro es el ganador? Buen día Bueno seguramente la creatividad seguramente también la participación de los integrantes del equipo y el vestuario obviamente Perfecto Carlos Eduardo muchísimas gracias más adelante estaremos saludando a los otros miembros del jurado Bueno está amaneciendo ya en una mañana muy fría en Guayaquil y vamos a saludar a la vicealcaldesa la abogada Doménica Tabaki Doménica buen día bienvenida gracias por estar aquí también integra el jurado esta mañana Buenos días María Mercedes Andrés Amigo Servientes un gusto estar desde muy temprano en esta mañana bastante fría en la ciudad de Guayaquil este 25 de julio donde todos nos aprestamos desde tempranas horas a festejar a nuestra ciudad han sido muchos los actos los eventos que hemos realizado en favor de los guayaquileños los ecuatorianos de todos los habitantes de nuestro país que nos visitan en la fiesta y háblenos también algo de los elementos que consideran ustedes como miembros del jurado para designar al ganador en esta mañana de los cargos alegóricos bastante difícil va a estar este concurso Andrés pero bueno vamos a basarnos en la participación que han tenido la puesta en escena que han tenido los diferentes concursantes vamos a ver tres cargos alegóricos que son ya los los designados los elegidos y todo lo que se ha trabajado por ellos todo el entusiasmo que han tenido los quienes han elaborado los diferentes cargos alegóricos que vamos a ver definitivamente el vestuario también va a ser algo importante y la temática que cada uno haya escogido para el carro alegórico que vamos a presentar muchas gracias muchas gracias Doménica mira lo bueno que tiene Guayaquil es el concepto que se ha que prima para la elaboración de los carros y una cosa muy bonita que hay que resaltar y es el apoyo que estos chicos han tenido por parte de los padres de familia todavía están llegando hay muchos chicos que llegan junto a sus padres muy deprano en la mañana vamos a la pausa entonces en contacto al amanecer acompáñenos y que hay mucho más que contarles y que hay mucho más y que hay mucho más guayaquileños república de chile y también gallegos fiesta de aniversario vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar andrés con el concurso te parece exactamente y le recordamos rápidamente también que la vicealcaldía y Carlos Eduardo Arco representante de la prefectura nos acompañan también integrando este jurado entonces empezamos con el primer colegio el desfile representando a la belleza de la mujer guayaca preciosas todas encantadoras guerreras ¿no? y el carro representa pues al barrio Las Peñas a sus tradiciones el palo encebado es la historia de Guayaquil forjada en 478 años hoy fundación de esta ciudad maravillosa increíble bella ¿qué se puede decir? el cielo puede estar nublado por el corazón de estos hombres y mujeres que siempre estarán blanco y celeste con esas tres estrellas diciendo somos grandes ¡Viva Guayaquil! ¿sí o no chicas? ¡Viva! ¡Viva Guayaquil! ¡Viva! Cuénteme ¿qué representa todo este proyecto de este carro alegórico en homenaje a la ciudad de Guayaquil? Bueno a las flores hermosas a Guayaquil a Guayaquil Antipa a Guayaquil Actual y lo hermoso es Guayaquil bueno y ustedes ¿no? todas bellas chicas increíbles del colegio del Instituto Cuello que están participando y mi querida María Meche usted tiene más información de lo que significa este concurso también señor Andrés Jungblut claro que sí esa información corresponde a los premios que reciba el colegio ganador así dos computadoras que han sido donadas por la prefectura de Guayaquil Andrés muy bien premios para el sacrificio y también la corporación Educate entregará capacitación y algunas semanas de acompañamiento a la instalación de este sistema y por supuesto fortalecer los conocimientos y premios que van a servir muchísimo Andrés para la educación de estos chicos muy bien entonces vamos a ver el desfile ya del primer colegio o vamos con más noticias estamos viendo ya el desfile y el jurado atento por favor a cada uno de los detalles entonces van avanzando los representantes del Instituto Cuello el Gallegos Lara empezamos pues entonces con el Gallegos Lara Meche Guayaquil y dueño madera cerrado y un franco muy valiente jamás siempre Guayaquil y dueño está bien aquí tenemos en sus pantallas entonces al Instituto Cuello avanzando ante la mirada no solamente de los padres de familia que vinieron a acompañarlos pero también del jurado que está tomando nota de esta calificación y de su preparación también y de lo que tiene el especial entrega para hoy como tú bien lo decías Adrián tienen algunas semanas preparándose esto aquí no es algo improvisado miren los detalles que han puesto ellos en la elaboración de no solamente los acuentos sino también parte de la escenografía bueno Carlos Eduardo y en este orden Carlos Eduardo Doménica y Perina comenten lo que observan en los detalles del Instituto Cuello bueno comenzando estamos viendo bastante creatividad en el vestuario tanto vestidos disfraces en el vestuario pasado el primero creo que es el Instituto Cuello si no me equivoco también en el vestuario y algo importante resaltar es el entusiasmo que tienen padres alumnos y profesores hemos visto el trabajo en equipo de todos como se han unido con esta causa común que ha sido no solamente elevar el fervor cívico en los planteles sino también haber convertido esos carros en lo que estamos viendo carros alegóricos por la fiesta de Guayaquil mira lo importante que es no solamente recordar reactivar la parte histórica enseñar de una manera agradable de parte de los chicos jóvenes que están participando recordando el vestuario que se usaba en esa época tan bonita de la ciudad de Guayaquil y el primer carro podemos apreciar también algo que ha sido muy tradicional típico en los diferentes barrios cada vez que había cualquier tipo de celebración el famoso palo encebado todos tenían el menor el mayor esfuerzo para irse estrepando pero ese palo encebado era que tenía tanta grasa que la gente los chicos se resbalaban y el afán de alcanzar los diferentes regalos atractivos que colgaban de la parte superior la verdad es que me da mucha nostalgia volver a vivir esa época ya muchas gracias definitivamente tal vez aprendí un poco pero la estamos hoy en día renovando y la estamos recordando esta vez bien está rompiendo el recorrido en el barrio sin este primer carro vale vos que tal a tres minutos en cuarto comercial y regresamos con más acompáñenos en casa también y que viva Guayaquil viva jamás siente el temor Guayaquil yo nací en esta tierra de las bellas banderas nos quitamos nos quitamos de vuelta en contacto con la manesteria y vamos a apreciar el carro alegórico Andrés del colegio de la escuela república de Chile que también se han esforzado como todos Henry ese ambiente allá muy activo por supuesto danos más detalles claro pues mi querido Andrés aquí estamos con la escuela república de Chile oiga mire ellos representan pues a la a la tradición chilena también aquí a la huelca esto viene a ser el huaso chileno el huaso chileno ¿no? pero también está el huancabilca el guayas el kil representando en su carro alegórico a esta nuestra casa grande que se encuentra aquí con todo el proceso desde que guayas y aquí reinaban esta tierra hasta que llega Francisco de Orellana y pues ahora la ciudad metropolitana grande hermosa insulante transformación pero aquí hay que ¿dónde está Miguel Galindo? Miguel Galindo Miguel Galindo bueno Miguel Galindo cumpleaños y bueno unas opiniones Carlos Eduardo sobre este rápido desfile de la escuela república de Chile bueno opiniones rápidas veo ya una una delegación un poco más grande en la siguiente escuela república de Chile obviamente estábamos comentando ahorita sobre el vestuario y algunos que con el frío están sin camisa pobres los chicos que vemos representando a guayas y aquí en todo caso realmente los tres colegios han hecho un gran esfuerzo y vemos también muchísimo entusiasmo algo que es muy válido y sobre todo que es importante resaltar como el fervor cívico de las fiestas guayaquileñas son en todas las generaciones esta es la forma más agradable de que los chicos participen se involucren y un poco a manera de juego tomar esas traiciones mira el vendedor de jugos ahí con la carretilla es de remaladera y nuevamente cívico de guayas la que te digo guayas sí me emociona la nostalgia de recordar ese tiempo que gracias a Dios Dios sí tuve la oportunidad de vivirlo y ojalá estos niños que están participando hoy puedan sentirlo también en algún momento muy bonito todo y como tú dices doménica el esfuerzo que han desplegado todo este grupo humano para presentar los que hoy estamos disfrutando gracias al miembro del jurado doméstico ya tenemos salítimo con el colegio clasificado en pantalla del colegio gallegos lara en sus pantallas porque pues se vean el ritmo se han esforzado también a tener sus bastoneras y su banda de guerra los niños saludando a la cámara mira tú podemos ver a guayas y kill vemos también la flora de la ciudad de Guayaquil la torre morisca con el reloj municipal también vemos el faro y la rotonda Andrés y hay mucho color también en Meche en el colegio gallegos lara que han ensayado varios días también para congregar a muchos más estudiantes y participar en este desfile con su carro alegórico que te parece Meche hacemos una pausa para que sea el último correcto también que lo evalúe el jurado y nuestros televidentes tengan más detalles de este desfile por supuesto y de la celebración de la ciudad de Guayaquil y nosotros seguimos ya en la parte final de contacto de amanecer en la parte final del desfile con todos estos letreros de material reciclado que han utilizado y observar Meche la participación del último colegio el colegio gallegos lara Joaquín gallegos lara y como tú decías algo que resalta en este carro es el material que han usado reciclado reciclado y todos los elementos también que han incorporado como parte de los requisitos para participar en este desfile y mientras avanza la banda de barra de guerra del gallegos lara vamos a pedirle también la opinión nuevamente al jurado a Carlos Eduardo Doménica y Pierina para que nos digan sus impresiones del último colegio participante Carlos Eduardo bueno teniendo el carro alegorio más pequeño igual mantiene su monigote el famoso pueblo y me llama la atención también la banda de guerra la dinámica de las chicas siempre sonriendo así es y muy temprano están aquí antes de los 6 de la mañana 5 de la mañana con mucha energía con esa alegría propia de la pieza de Guayaquil que invade a todos chicos grandes hemos visto la unión de los maestros padres de familia y un gran esfuerzo de los alumnos embelleciendo su carro alegorico realmente ha sido un trabajo de equipo extraordinario y yo creo que merece todo realmente el primer premio tenemos que elegir a uno el último carro alegorico toca un tema que estamos tratando de impulsar en beneficio de nuestro ambiente el reciclaje de la basura así es que han aprovechado material plástico en este caso para hacer su mensaje y la decoración de su carro alegorico y el personaje están queridos por todos los cuatriones nosotros estamos oyendo la historia del origen de Juan Pueblo que grafica de manera tan agradable al guayaquileño común al guayaquileño real al guayaquileño de todos los días al guayaquileño efectivamente ese guayaquileño típico que todos tenemos realmente gente dueña está ya cerca de la delegación gran delegación del colegio gallegos lares los va a entrevistar primero un saludo a entender que nos está observando María Criollo mientras le comento que esto es una idea de proteger el estero salado y es el aporte que están haciendo estos estudiantes queremos recuperar el estero salado por supuesto si estamos recuperando el estero salado recolectando botellas ya que vivimos a las orillas bueno queridos amigos esto es el colegio José Joaquín de Dios Lara señor Andrés Jumrut usted tiene más información claro que si Henry entonces que resuenen los tambores porque es el momento de conocer el resultado ya Meche están preparados ya ustedes ya tienen el ganador al fiero del jurado si ya lo tienen domenica mirina carlos eduardo tienen ya la decisión final del colegio ganador ya estamos aquí decidiendo esto si una ardua tarea porque realmente los tres carros cada uno en su estilo cada uno con su técnica por decirlo de alguna manera con mucho esfuerzo han hecho un gran trabajo pero como en todos los concursos siempre debe haber un ganador y ese ya lo tenemos bueno 8 de la mañana sabremos quien es el ganador tres colegios escuela chile república de chile aquí en gallegoslara y el instituto cuello perfecto entre ellos el ganador queremos agradecer al prefecto de la provincia del guaya Jiménez Airala porque él nos ha donado el premio que se ganará el colegio y con este desfile con este color con esta algarabía y con este trabajo en equipo de estos colegios para el desfile de carros alegóricos vamos a despedir contacto al amanecer pero atención porque a las 8 sabremos quién es el colegio ganador en estas fiestas de Guayaquil nos esperamos a las 8 en punto ya viene contacto directo buen día no hay chileño madera de guerreros y un franco muy valiente mamás